Pasamos de la Intendencia de La Valleja a la Intendencia de Florida. Nos vamos a ir a compartir imágenes de la visita y la recorrida del Intendente Carlos Enciso por las obras de iluminación en Nicopérez. Ahí estamos compartiendo entonces las imágenes. Son del pasado viernes donde el señor Intendente de Florida, Carlos Enciso, estuvo aquí en nuestra localidad para visitar y evaluar cómo van los trabajos de iluminación en Nicopérez. Está implementando una nueva tecnología de inducción magnética que se utiliza mucho en Estados Unidos y en nuestro país es una novedad. Lo trajeron en una gira que anduvieron hace unos meses los intendentes y bueno, Armando Castaíndevar en Flores y Carlos Enciso en la ciudad de Florida y aquí en Nicopérez están implementando esta nueva tecnología de una luz fría y de muy bajo consumo. Ahí el Intendente explica más o menos. Reitero, una nueva tecnología que se está aplicando en los focos de Nicopérez. Ahí ustedes veían, se van instalando 8 columnas de un total de 72 para Nicopérez. Va a quedar realmente muy iluminada la localidad de Nicopérez y con una nueva tecnología, como le decíamos, de inducción magnética con un muy bajo consumo. Bueno, vamos ahora.